No, 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 ya es que es imposible En los míos no es que no soy perdida Y es que no, 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 y es que ya no puedo más Y de esta marcha aprende a más por Y yo aprendí a más Y de esta marcha Y de esta marcha aprende a más por